En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lunes 20 de julio de 2020. Evangelio del Día. Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículo 38 al 42. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó. Esta generación perversa y adultera exige una señal, pues no se le dará más señal que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Niribe se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la Reina del Sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hay varios elementos importantes en este Evangelio del día de hoy. Y nos habla, en primer lugar, sobre la señal que el pueblo quiere, el milagro, el show que ellos desean de Jesús. Porque esos elementos de milagros que realizaba Jesús, ellos los tomaban como un show. Y así sigue sucediendo hoy día en nuestra sociedad. Hoy, cuando nosotros encontramos en algún culto, en alguna confesión religiosa, donde hay show, donde hay, dicen que milagros y todas esas cosas, para allá corre el remoto y todo el mundo. Hermanos, el mejor regalo que nosotros podemos tener de señal, de la señal que Jesús, que Dios tiene para con nosotros, es la vida, es el nosotros levantarnos, despertarnos cada día y recibir esa luz que Dios nos da. Escuchar, como hemos estado escuchando en este momento, el cantar de los pajarillos, donde encontramos la alegría, el júbilo, esa alabanza que ellos están haciendo a Dios. Esa sabiduría que ellos están dando y están demostrando también a Dios, como nos dice en la última parte de este evangelio, que la reina del sur vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Porque ella le hablaban de esa sabiduría, pero ella no entendía y no comprendía y no creía ante todo que podría suceder, que podría acontecer eso que estabas diciendo. Pero ella llegó y presencialmente vio la sabiduría del rey y dijo, lo que me han dicho no es ni la quinta parte. Hermanos, la sabiduría de Dios es grande, la sabiduría de Dios es inmensa, la sabiduría de Dios es la que siempre nos conlleva y nos lleva a nosotros al encuentro con Él. Por eso yo quiero invitarlos para que nosotros no nos desprendamos de esa sabiduría divina, de la sabiduría que procede de Dios, que siempre nos acompaña, esa sabiduría que está en tu mente, que está allí para que tú la estrenes, para que yo la estrena, para que nosotros la estrenemos, para que nosotros podamos estar en esa gracia con Dios. Que Dios Todopoderoso nos dé a nosotros esa sabiduría para poder entender y comprender los misterios del Señor. Entonces dice Jesús, lo que nos va a enseñar, la señal que va a enseñar, no va a ser más que la de Jonás. Entonces, que durante tres días estuvo Jonás en el cetáceo, también tres días estará el Hijo del Hombre bajo tierra. ¿Para qué? Para vencer la muerte, para nosotros tener vida y vida en abundancia, así como Él ha venido a darnos a nosotros. Que Dios Todopoderoso nos conceda la gracia de permanecer siempre unidos a Él. Y que así como el rey Salomón pidió sabiduría para regir los destinos de su pueblo, podamos nosotros también decirlo para que Dios Todopoderoso, con su bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dé sabiduría hoy, mañana y siempre.